Buenas tardes. Yo soy David Pérez, soy el coordinador del área de audiovisuales dentro del servicio de infraestructura tecnológica de la Universidad Rijuan Carlos. Lo primero, quería agradeceros el que estéis aquí a esta hora tan difícil y un poco corriendo por la comida. Gracias a todos los que estéis aquí presentes como a los que nos siguen a través de streaming. Y bueno, a mí me ha tocado presentaros una mesa en la que vamos a tratar de abordar el reto tecnológico que nos plantea todo el tema del aprendizaje a distancia. Para ello tenemos con nosotros a tres representantes de tres universidades de las más avanzadas en la aplicación de las TIC en temas de e-learning. Y bueno, no me voy a enrollar porque vamos muy mal de tiempo y además Vicente se va a tener que marchar por el tema de vuelo. Así que lo que vamos a hacer es que Vicente directamente haga su presentación. Si hay alguna pregunta para Vicente se la hacemos directamente y nos quedamos los demás un poco por agilizar su traslado. Entonces, sin más, bueno, pues Vicente Goyanes es ingeniero superior de telecomunicaciones. Desde 2004 coordina el equipo que presta servicios de multimedia en la Universidad de Vigo. Y desde 2010 también en el campus de excelencia internacional Campus Domar. Es muy activo durante los últimos diez años en grupos de trabajo y proyectos internacionales. Vicente es actualmente miembro del Terena Technical Committee y del Board of Directors del proyecto OpenCast Matterhorn. Así que sin más, Vicente, cuando quieras. Muchas gracias, David. Y muchas gracias antes de nada a la organización por haberme invitado a este evento. Yo os voy a presentar el planteamiento tecnológico, las soluciones tecnológicas que hemos usado y que estamos usando a día de hoy, que estamos realmente explorando para permitir la creación de cursos de tipo MOOC de una manera sostenible y, como veréis, basándonos prácticamente al 100% en soluciones abiertas. Toda esta solución que os voy a comentar se enmarca dentro de un proyecto financiado por el campus de excelencia Campus Domar. Bueno, pues para crear una plataforma MOOC, este campus Domar, por centraros un poco, es un campus de excelencia liderado por la Universidad de Vigo, centrado, como su nombre indica, en temas marinos y en el que engloba también a las otras dos universidades gallegas, o sea, englobaría a las tres universidades gallegas, al CSIC y al Instituto Oceanográfico. La idea es poder crear una plataforma MOOC que pueda ser utilizada en este entorno, una plataforma MOOC junto con los servicios asociados de creación de vídeos y demás contenidos que requieren este tipo de plataformas. Realmente, los objetivos son un poquitín más amplios que exclusivamente centrarnos en una plataforma MOOC, como os comentaba, también va lo que es la generación de los vídeos o el buscar soluciones sostenibles, soluciones que sean eficientes para la creación de este tipo de vídeos. Y también explorar, bueno, pues otro tipo de innovaciones docentes que se apoyan en este tipo de tecnologías. Es básicamente el tema de los SPOCs, que no sé si es un concepto, bueno, SPOCs rápidamente es, básicamente es usar los MOOCs, el mismo que los cursos MOOC, pero centrados en cursos, cursos para no masivos, sino cursos habitualmente cerrados o como si fueran, bueno, pues cursos reglados. Y luego todo el tema de Flipped Classroom, que no sé si también es un tema con el que estáis familiarizados, seguro que sí, bueno, básicamente es esto, es el proponer a los alumnos que vean vídeos o clases grabadas y aprovechar las clases presenciales, bueno, para hacer más una educación más hands-on, más aplicada, pero que pasa por la grabación de contenidos también. Bueno, voy a empezar un poco por la parte de la plataforma MOOC. Para centrar un poco el tema también, comentar que hay, digamos, dos opciones para una universidad que quiera desplegar MOOCs. Básicamente, la primera sería contar con una plataforma ya hecha, llegar a algún acuerdo con alguna de las que existe, afiliarse a EDX, afiliarse a Coursera. Aquí en España, bueno, pues tenemos Miriada X, sería llegar a un acuerdo con ellos y sin más, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo tecnológico, bueno, pues ya podrías empezar a colgar tus contenidos en estas plataformas. Otra, que cada vez está siendo, bueno, más viable técnicamente, es usar, es desplegar este tipo de plataformas sobre infraestructura TIC dentro del propio campus, ¿no? Ahí hay ejemplos, hay cosas hechas con Moodle, Blackboard también ha sacado una solución, bueno, llaman Coursides, y recientemente, bueno, recientemente, hace como un año y pico, desde hace un año y pico, está disponible otra opción, que es por la que nosotros apostamos en este proyecto, que es OpenEDEX. OpenEDEX surge, OpenEDEX es la versión abierta o surge como una decisión del consorcio EDX, consorcio EDX que estaba formado inicialmente por Harvard y por el MIT, decidieron liberar su plataforma. La plataforma con que está hecho EDX.org la han liberado como un proyecto abierto y realmente ha tenido un gran poder de convocatoria, es un proyecto abierto extraordinariamente activo en cuanto al número de desarrolladores. Yo creo que la última vez que había visto había como unos 600 desarrolladores activos a nivel mundial. Y, bueno, aunque es una plataforma que está evolucionando, no es todavía perfecta, pero evoluciona de una manera muy rápida. OpenEDEX es, por ejemplo, la solución tecnológica que ha elegido Stanford para su plataforma de MOOCs, también desplegada a un campus. Fuera incluso de entornos universitarios, el foro económico este de Davos, pues curiosamente han también creado una plataforma de MOOCs orientada a la formación de los líderes de los países emergentes. También está montada con OpenEDEX. Ya hay empresas como MongoDB que están apostando por crear universidades corporativas o plataformas de formación corporativa basada en OpenEDEX. O, por ejemplo, una iniciativa grande es la Universidad Francesa, Université Numerique de la France, o algo así, que también es una plataforma a nivel nacional creada en OpenEDEX. Y, básicamente, bueno, pues con esta plataforma es como hemos creado la plataforma de MOOCs del campus de excelencia. Bien, esto sería lo que tiene que ver con la plataforma. Luego, está toda la otra parte que es la producción sostenible de lo que podemos llamar MOOC vídeos o vídeos adaptados a la creación de cursos dentro de los MOOCs. Y esta es una de las peculiaridades que quizás tengan los MOOCs frente al e-learning tradicional, donde realmente, bueno, durante toda la vida, los profesores siempre han sido más que autónomos en la creación de los contenidos que necesitaban para ilustrar sus clases. Con el tema de los MOOCs, se requiere un apoyo, un esfuerzo técnico para que los profesores, bueno, pues puedan seguir creando esos contenidos, que en este caso son, ya en vez de ser contenidos textuales o contenidos gráficos, pasan a ser contenidos audiovisuales. La aproximación que nosotros hemos tenido para intentar crear un sistema sostenible y por sostenible entendemos que pueda ser parcial o totalmente automatizado y que permita la creación o la producción de un número muy elevado de objetos audiovisuales con pocas personas y con pocos recursos, pues nos hemos ido a este planteamiento, a planteamientos que se basan en tecnologías, bueno, que se conocen como de dual stream o multi stream recording, que básicamente lo que hacen es que se graban contenidos o en el momento de la grabación se graban dos flujos de dos vídeos síncronos, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora mismo lo que estáis experimentando aquí, estáis viéndome a mí, estáis escuchándome, pero a la vez, para seguir mi explicación, también os estoy referenciando en, bueno, pues lo que yo os estoy proyectando. Para ser capaces de capturar el conocimiento que está intentando transferirse en este acto de una charla, sería necesario capturar las tres cosas, capturar mi flujo de voz, capturar mi imagen, porque parece ser, y veremos luego, que el ver a la persona hablando, pues con su lenguaje no verbal y demás, pues aumente el engagement, el interés en el seguimiento y, por supuesto, la presentación, si pierdes la presentación, pues pierdes una gran parte, ¿no? La base es grabar estos dos flujos de manera síncrona y después, bueno, pues procesarlos, elaborarlos, para poder de una manera lo más automática posible crear diferentes experiencias de visionado. La más sencilla, por ejemplo, pues sería ver una cosa al lado de la otra, como veis ahí, el resultado de una grabación en un aula en la que se ve al profesor y también se ve, pues, lo que estaba él mostrando en ese momento. Piezas más elaboradas o formatos más elaborados, siguiendo, bueno, pues lo que luego os comentará Carlos, un formato original de la Politécnica de Valencia, en el cual se mezcla, se mezcla, bueno, pues el profesor, se llega grabando al profesor en un entorno controlado, pues se puede prácticamente automatizar la creación de contenidos de este tipo, ¿no? En los que con una estética bastante cuidada, pues se ve al profesor y se ve también, pues, PowerPoint o todo lo que el profesor muestre en su ordenador. Un siguiente paso de elaboración sería hacer un posprocesado más complejo de esos vídeos y llegar, por ejemplo, a detectar, como veis aquí, bueno, permitir primero que el alumno pueda ver los dos vídeos, pueda incluso poner uno más grande, otro pequeño, poder ver, centrarse solo en uno o ver los dos y eso cada alumno tomaría la decisión, pero además es posible incluso automáticamente detectar cuando el profesor ha cambiado de slides en el tiempo y se puede llegar a crear, bueno, pues como veis ahí, sobre la línea de tiempos de la grabación y esto es especialmente interesante cuando las grabaciones son un poquito largas o incluso se graban clases completas o se quieren usar fragmentos de clases, el detectar los cambios de los slides, incluso detectar y capturar los propios slides para, como veis ahí, crear un índice sobre la línea de tiempo de esta grabación que permita identificar esas partes de la explicación. Incluso el sistema llega a ser capaz de pasar un OCR, pasar un reconocedor de caracteres, intentar leer o leer efectivamente las palabras que aparecen en esos slides y crear una indexación, todo esto de manera automática, con una serie de párrafos de texto, que cuando tú haces una búsqueda en este vídeo, en este conjunto de vídeos, no solamente va a encontrar el vídeo donde el profesor ha utilizado en un slide una palabra, sino que te va a indicar el instante del tiempo en el que el profesor acaba de poner el slide donde aparecía la palabra ribosoma o la palabra regresión o lo que corresponda. Y la verdad es que todo este tipo de enfoques los habíamos ido haciendo, bueno, pues un poco por prueba y error, pero muy recientemente acaba de salir este artículo que yo recomiendo, si estáis interesados en este tema de los formatos de vídeos para MOOCs, no debe tener dos meses, tres como mucho, y es un estudio realmente ya empírico hecho sobre cursos, sobre varios cursos publicados en EDX. Han analizado estadísticamente como seis millones de visionados de cursos, perdón, seis millones de visionados de vídeos incrustados en cursos de EDX. Estos vídeos los han caracterizado, han cogido algunos vídeos donde, pues es solamente, por ejemplo, como un screencast, ¿no?, un PowerPoint narrado sin profesor, otros donde está el PowerPoint como os enseñé antes y está el profesor, otros en los que se ve la escritura conforme se produce, escritura como de mano transparente, otros en los que muy elaborados, tipo productor audiovisual, otros, y bueno, y han hecho, han sacado unas conclusiones basadas en las estadísticas de qué tipo de vídeo era el que más se acababa de ver, el alumno lo veía hasta el final, y luego el nivel de éxito, como sabéis, en este tipo de plataformas luego se hacen unas preguntas por medio de los vídeos y demás, bueno, pues también la relación en el éxito en estas preguntas con el tipo de vídeo, ¿no? Y básicamente, bueno, la verdad es que el artículo es extenso, solo por comentar algunas cosas, los vídeos largos, o sea, si la duración pasa de seis minutos, esto es dramático, cómo cae la atención del alumno o cómo empiezan a no verse los vídeos, que la presencia del profesor es fundamental, que se vea la imagen, que se vea una persona que te habla, todo lo que es un screencast, un PowerPoint narrado, tiene mucho menos tirón. Por ejemplo, hablar rápido, esto sí que fue una cosa que a nosotros nos sorprendió, pero el hablar rápido, vídeos en los que hablan, digamos, más rápido de lo habitual, pues mantienen más la atención de los alumnos que vídeos en los que el profesor habla muy pausado, ¿no? Esto, vídeos muy elaborados, tipo productor audiovisual, con muchos cambios de plano y demás, parece que tienen menos éxito que vídeos en los que aparece el profesor sentado en su despacho y de una manera más informal, pues mirando a la cámara, ¿no? Bueno, la verdad es que es una fuente interesante para centrar un poco el tema y para ver, bueno, pues qué tipo de vídeos pueden encajar, pero la verdad es que, bueno, pues nos resultó muy interesante y de alguna manera confirmaba el tipo de contenido que estábamos produciendo, ¿no? En definitiva, bueno, por ver cómo funciona todo esto, cómo funciona esa producción que os comenté, que intentábamos que fuera lo más automática posible, básicamente usamos tres piezas, que son, en el fondo, tres proyectos abiertos. Una pieza, que es Gallicaster, para grabar los contenidos, ese sistema Matterhorn, que permite ese enriquecimiento, toda esa parte de la detección de los cambios, elaborar esos contenidos enriquecidos, y luego, para publicar, usamos Pumokit, que es otro proyecto abierto, y luego, bueno, finalmente, Pumokit se integra con Openedex para colocar los vídeos allí. Voy a ir rápido sobre cada uno de estos módulos. Gallicaster, como os comentaba, es el sistema de grabación, es un proyecto abierto que pretendía, bueno, pues crear todo lo necesario, para construir esos grabadores, tanto el software, como recomendaciones de cómo construirlos, como, pues, como en cualquier proyecto libre, el crear una comunidad alrededor de este producto para que sea sostenible. Gallicaster, como veis, es el objeto, el componente que realmente tiene la cámara y que está conectado al proyector, para ir capturando esas imágenes. También genera una interfaz táctil que le permite al profesor, bueno, pues, si esto se coloca, si se quiere que sea autogestionado por el profesor, bueno, pues, básicamente es una interfaz con una zona, bueno, una señal roja que indica que está siendo grabado, un control, parar, grabar, bueno, poco más. El tema es bastante directo. La comunidad. Realmente, esto es una de las partes, aparte de que el sistema, pues, funcione correctamente, el crear una comunidad para nosotros era clave. Está empezando ya a formarse, está, como veis, bastante centrada en Europa, pero, bueno, empieza a haber universidades tanto en África como en Estados Unidos como en Sudamérica que lo utilizan. Sí que es cierto que la verdad es que en Europa es donde está más centrado. Y un tema que os quería mostrar es quizás ya uno de los frutos de esta colaboración. Este es un desarrollo hecho por la Universidad de Manchester, que es, sin duda, la instalación más grande de GaliCaster en el mundo, con casi 200 aulas ahora mismo. Básicamente, lo que hace el sistema es que reconoce códigos QR, como veis. Estaba grabando, ahora la señal de grabación se ha puesto en blanco porque ha encontrado este código. Este código QR el profesor lo colocaría dentro de un slide de PowerPoint o dentro de los slides de PowerPoint que, en este caso, quisiera que no se graben. Típicamente, por temas... Vemos que ahora, por ejemplo, ya ha saltado el tiempo hasta 11 y ahora, bueno, pues cuando desaparezca el código QR volverá a grabar la máquina, ¿no? Ya está grabando otra vez. Se volvería a grabar esta parte de la clase. Esto da al profesor el control de qué partes de la clase quiere que se graben y cuáles quiere que no se graben pues por múltiples motivos. Pues porque tiene copyright o porque utiliza materiales que no son de uso público o porque no quiere simplemente que se grabe esa parte. Y aquí vemos que el resultado es simplemente que esos minutos de clase simplemente desaparecen. Nosotros ahora estamos trabajando también con el reconocimiento de códigos QR pero para otro uso. Básicamente, para que cuando el profesor comience un bloque de la clase el código QR significará principio de capítulo, ¿no? Y basado en eso podremos cortar automáticamente las clases para hacer fragmentos que puedan usarse mejor dentro de los MOOCs. Bueno, esto es un proyecto abierto. Podéis curiosearlo sin ningún problema. ¿Cómo se usa esto? Pues varios casos de uso. Dentro del plató se puede construir muy fácilmente como veíamos, bueno, pues equipos que permitan al profesor autograbarse. Incluso hay, bueno, ha hecho un interfaz guiado que se está usando ahora mismo en la Universidad del País Vasco. Para, bueno, el profesor se coloca en una posición le da a grabar, le da a parar y, bueno, pues se lleva el contenido con un formato parecido a este ya para hacer lo que quiera con él. Dentro de un plató más elaborado sería, bueno, lo que necesitaríamos para crear los contenidos que vimos antes, ¿no? Técnicamente es un poco lo mismo. Varía la posición de cámaras, iluminación y nos permite, bueno, pues crear estos contenidos tipo polimedia que habíamos visto. Aquí tenéis, por ejemplo, un plató de este tipo lo está usando la UNED para crear los sus contenidos y, finalmente, bueno, pues el resultado es el que veíamos. Pero, por ejemplo, con un plató muy similar también es posible hacer los típicos vídeos de la mano que dibuja, de la mano invisible. Básicamente, bueno, conectando, en lugar de tener una cámara que enfoca al profesor y otra entrada que graba el PC, bueno, pues lo que tienes es una cámara que graba la mano cuando escribe y la mano está escribiendo en una tableta y, bueno, se hace un procesado y se consigue ese efecto. ¿Uso en el aula? Pues también, realmente, con el mismo sistema puedes automatizar o puedes montar, equipar aulas para la grabación automatizada. Básicamente, se colocan los equipos, bueno, pues en algún lugar del aula donde no molesten, se suele colocar una cámara en el techo y esto permite la grabación, como veíamos, de las clases con profesor y con la presentación a la vez. ¿Más escenarios? Pues, bueno, en nuestro caso, la verdad es que cada vez se imparte más docencia por videoconferencia y en las salas de videoconferencia pues también estamos colocando estos equipos que permiten, como vemos, grabar al profesor y grabar el PowerPoint de manera síncrona, por supuesto en eventos también, congresos completos que se graban con el mismo formato. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. La pieza que nos quedaba en el medio, el sistema de enriquecimiento, bueno, esto surge de un proyecto internacional que lideró en su momento la Universidad de California en Berkeley, pero básicamente, bueno, pues es un proyecto abierto también que diseña pues todo un sistema que permite, cogidas estas grabaciones, crear esta experiencia de visionado, de vídeo enriquecido y múltiple. Y la pieza que nos faltaría, la pieza que va al final de la cadena, es el sistema que permite recoger todos los vídeos que se produzcan en la institución y construir un repositorio. Y esto nos parece clave. Nos parece clave que todo el material audiovisual vaya a ser colocado en YouTube, vaya a ser usado en MOOCs, en Moodle, en cualquier otro punto, se consolide en un repositorio único, en una biblioteca audiovisual de la institución. Y luego, desde ahí, bueno, un MOOCit permite automatizar el proceso de su publicación en YouTube, en iTunes, en, como veremos, en Moodle, pero que todos esos contenidos audiovisuales, junto con los metadatos de catalogación, quedan en un repositorio basado en tecnologías abiertas y controlado por la institución. Bueno, por supuesto, Pumukit está integrado con Motherhorn, que veíamos, con lo cual es capaz de manejar también estas grabaciones enriquecidas. Y, aunque es capaz de publicar contenidos, como veíamos en YouTube, en Pumukit, él solo es capaz de generar un portal audiovisual, bueno, que puede tener un aspecto de este tipo, donde, oye, pues los vídeos quedan catalogados en sus colecciones, en sus series, está resuelta la integración con sistemas de autenticación de campus, con sistemas de single sign-on y demás. Y, finalmente, bueno, pues dentro del mismo portal, pues puedes ver contenidos, sería como un YouTube de campus, ¿no? Contenidos convencionales, tipo YouTube, o vídeos enriquecidos como el que veíamos. Lo están usando, bueno, pues un cierto número de universidades y también, bueno, pues es el que está usando la UNED. Como comentaba, tiene resuelta, por ejemplo, la integración con Moodle, con lo cual, tú evitas colocar todos los vídeos dentro de Moodle, los colocas en un repositorio audiovisual y los vídeos quedan vinculados. Para el caso de los MOOCs, ¿qué dos casos tenemos? Si los vídeos en las plataformas, cuando eliges una plataforma MOOC que no está en el campus, que está afuera, hasta donde yo sé, el 100% de ellas utilizan YouTube como repositorio para los vídeos. Con lo cual, vas a tener que transformar los vídeos que tienes grabados o los contenidos que tienes grabados como dos flujos de vídeo, tienes que transformarlos en vídeos convencionales. Si, por el contrario, tienes una plataforma en el campus, como por ejemplo OpenEDEX, pues veremos que hemos integrado Pumukit y OpenEDEX, con lo cual, quien esté haciendo un MOOC en esa plataforma, va a poder disfrutar de vídeos enriquecidos con la experiencia completa. Este, por ejemplo, es el caso de, bueno, pues lo más sencillo, poner un vídeo junto a otro y subirlo a YouTube. Esto estaría resuelto. Estamos trabajando y es una solución que nos parece bastante atractiva, aplicando, bueno, temas de visión artificial por ordenador. Somos capaces de localizar la cara del profesor y básicamente lo que se hace es simular, se sigue al profesor, aunque se está grabando un vídeo completo, se procesa ese vídeo para simular que hubiera una cámara siguiendo al profesor. Quizás lo más explicativo es verlo. Y conseguimos juntar los dos vídeos dejando al profesor, acercándonos al profesor y dejando, aprovechando el espacio al máximo, ¿no? Con lo cual, al final, aunque, y todo esto es automático, aunque se han grabado los dos vídeos separados con este algoritmo, se procesan, se simula el seguimiento del profesor y después se juntan los dos y se crea este contenido que ya podría ser utilizado como una píldora para un MOOC. Incluso, bueno, pues la experiencia viéndolo en un dispositivo pequeño, pues también es bastante buena. Otra aproximación que quería mostraros es un sistema quizás estéticamente un poco menos elaborado, pero básicamente este lo que hace es detectar el espacio en blanco que hay en las presentaciones y nos redimensiona el vídeo del profesor colocándolo como, bueno, lo que técnicamente se llama un picture in picture, nos lo coloca ahí y siempre evita que el vídeo del profesor tape contenidos de la presentación. Como veis ahora mismo no hay espacio, no lo está poniendo. En cuanto vuelve a haber un espacio en blanco en la presentación, pues nos coloca el vídeo del profesor. Y bueno, pues esta sería otra manera de adaptar los contenidos. Vídeos, este sería el caso, hasta ahora veíamos el caso en el que tenemos que convertir los vídeos a algo compatible con YouTube para usarlos en el MOOC. Pero si el MOOC lo tenemos en el campus, tenemos esta otra opción, realmente meter vídeos realmente multi-stream dentro de la plataforma MOOC. Y aquí, bueno, pues lo que hemos desarrollado es una integración gracias a que todos los proyectos son abiertos y, bueno, pues ya los vídeos multi-stream los podemos publicar dentro de MOOCs creados con OpenEDEX. Y aquí tenía también yo una pequeña demostración cómo sería la experiencia para un profesor. Como sabéis, bueno, dentro de OpenEDEX hay una parte que es la parte de autoría de cursos que se llama estudio. Aquí el profesor está seleccionando el curso en el que va a añadir un nuevo contenido. Ha seleccionado un curso y dentro de este curso va a añadir, bueno, pues dentro de una lección va a añadir un nuevo vídeo. Aparece un nuevo botón como veis ahí que pone Pumokit y al clicarlo siempre se añade un vídeo estándar. Entonces, lo único que tiene que hacer el profesor es editar la URL de ese vídeo para incrustar el vídeo que él quiere meter dentro de esa lección. Para seleccionar el vídeo se va al repositorio Pumokit donde tiene todas sus clases grabadas en este caso, va a seleccionar pues una clase y seleccionarlo es tan fácil como copiar la URL pública de esta clase dentro de la plataforma Pumokit, la va a copiar y luego, sin más que la pega en el sistema de autoría de estudio de OpenEDEX, ya vemos que ya aparece el vídeo incrustado dentro de su curso. Y bien, ya para concluir, y en resumen, desde el punto de vista nuestro, que somos la gente de TIC o TIC y audiovisuales que damos apoyo en entornos universitarios, esto lo que está generando es un nuevo sabor o un nuevo conjunto de servicios de apoyo a la docencia, de algún modo, por un lado basados en todo el tema este de producción de contenidos y gestión de plataformas tanto para MOOCs, esto como Spox, como para Flipped Classroom, como otros temas que van saliendo como la educación continua o los grados basados en los grados masivos online que también es un tema relativamente reciente. California Tech creo que es que acaba de sacar el primer grado completo online basado en estructura MOOC y luego, bueno, todo el tema relacionado con la grabación de clases que se puede usar para MOOCs y se puede usar también para temas de Flipped Classroom. Pero bueno, son tecnologías afines con distintos usos de innovación en la educación. Sí, no, no, me quedan dos. Bueno, simplemente esto, al final esta presentación ha sido un catálogo de tecnologías abiertas para hacer esto, pero la clave tenemos muy claro que está en la parte de los profesores. Y en ese sentido, bueno, pues quería plantearos una iniciativa que estamos intentando llevar a cabo que es crear un grupo de trabajo a nivel nacional, bueno, más allá de nivel nacional, un grupo de trabajo en castellano sobre este tipo de temas y bueno, si estáis interesados en ello, bueno, pues estoy a vuestra disposición, bueno, como para cualquier otra cosa, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No sé si tenéis alguna pregunta para Vicente. Sí, ¿tenemos un micro? Espero que el hablar así deprisa os haya mantenido la atención, como dice el artículo. Sí. Hola. Nos pregunta una alumna, la alumna Pilar Marín, pregunta, ¿cómo se dirigen los MUDs para estudiantes con necesidades especiales, tanto de movilidad como auditivos o reducción de visión? Y luego pregunta también si pueden seguir el proyecto fácilmente. ¿Perdón, si pueden? Si pueden seguir el proyecto fácilmente. El proyecto, bueno, no sé exactamente a lo que se refiere. realmente el tema de las necesidades especiales es un tema muy interesante y que la verdad es un reto a día de hoy. Tampoco quiero desvelar cosas que os van a comentar otros ponentes, pero yo creo que se están haciendo trabajos muy interesantes integrando todo esto con sistemas, por ejemplo, de transcripción automática para crear su titulado automático y nosotros por otro lado también estamos trabajando en concreto dentro del campus de excelencia en el signado en el signado de contenidos y la verdad es que es muy interesante yo estoy aprendiendo muchísimo porque no solamente es a veces pensamos que para adaptar los contenidos para, por ejemplo, para temas gente hipoacústica simplemente es signar el contenido es como traducirlo cuando en muchos casos hay mucha terminología científica o técnica que ni siquiera existe en lengua de signos ellos pueden signar las letras pero no es lo más adecuado lo adecuado es crear léxico y es en lo que estamos trabajando con un grupo también de la Universidad de Vigo en crear léxico no solo con ellos sino con la comunidad sorda también asociada en crear nuevo léxico para esas nuevas palabras para que ellos puedan expresarse correctamente con lo cual no solamente es adaptar los contenidos sino expandir el lenguaje para es un tema muy bonito por aquí teníamos otra pregunta aquí hay Vicente bueno soy Juan Quemada de la Telecom en UPM esto no la pregunta es en el creador este de contenidos porque vamos a ver yo he estado trabajando en un MOOC y al final el método por el que más me ha gustado es un método que compone tanto la imagen del profesor como la transparencia o lo que estás en la pizarra con lo que le estás dibujando de forma que tú puedas señalar sobre la transparencia o pintar sobre ella con una tableta y generar el vídeo ya con eso integrado porque la verdad es que eso funciona muy bien porque así además señalar muchas veces es mucho más rápido que dibujar en el compositor este que estás hablando del Opencast Matterhorn ¿tienes algún mecanismo para hacer ese tipo de composiciones? porque no las he visto en lo que has presentado pero yo creo mi experiencia al menos a mí es donde me sentía yo como más cómodo en la realización Sí, esto a ver hay dos maneras de hacerlo cuando el profesor utiliza una pizarra digital es directo porque realmente lo que estamos es grabando todo lo que se está proyectando con lo cual al profesor al utilizar el puntero de la pizarra digital ya quedaría grabado también ese señalar zonas y luego cuando grabamos en plató pero esto bueno ya nos viene del diseño que había elaborado la gente de la Politécnica de Valencia al profesor se le proporciona si lo pide un ratón giroscópico que básicamente sustituye al puntero láser pero es eso es un objeto físico que tú tienes en la mano y que tú sobre la presentación que estás haciendo te permite mover el ratón mover el puntero o sea usar el ratón del ordenador como puntero y hacer allí señalar cuando lo que se quiere es algo más elaborado como poder dibujar o poder escribir al profesor lo que se le proporciona es o le proporcionamos un tablet PC o una como una tableta digitalizadora pero que incorpora la propia pantalla también o sea no es no es la típica tableta digitalizadora tipo como los arquitectos que tienes que pintas en un lado y estás mirando en el otro eso nos parece un poco bueno tiene una curva de aprendizaje pero ahora cada vez más hay o los tablets PC que ya es bueno pues tipo tablet pero que pintas con mucha precisión o la tableta digitalizadora que incorpora el monitor con varios modelos de Wacom que realmente ya la experiencia es de que tú estás dibujando con lo cual al final tú dibujas con toda la precisión y bueno pues es como si tuvieras tú encerado y además lo puedes hacer encima del powerpoint con lo cual bueno pues aún es puedes comunicar mejor el mensaje lo de dibujar pues está bien sobre la tarjeta sobre la tableta pero a mí lo que me resulta es señalar con el dedo entonces si tú compones con un fondo de estos que se elimina la transparencia de forma que cuando estiras el brazo te metes en la transparencia que es lo que al final hemos hecho pues tú puedes y es mucho más rápido y haces unos vídeos mucho más efectivos vamos simplemente creo que es un modo muy interesante para Mox y es una sugerencia si no lo tenéis para introducirlo en el proyecto este porque la verdad es que eso a mí al final es lo que más me ha resultado es muy curioso con el plató polimedia aunque el profesor realmente él está viendo una referencia y la mano él instintivamente le surge sale eso sale el poner la mano y aunque realmente no está alineado y él no está viendo la referencia el hombre del tiempo por ejemplo sí que se ve a sí mismo con lo cual puede apuntar exactamente la sensación que te da es de que siempre apunta bien ¿sabes? porque como se está refiriendo a algo ya parece que psicológicamente lo asocias y la verdad se queda muy bien sí, sí yo estoy de acuerdo contigo vamos es muy natural y es queda muy bien sí pues no sé si hay alguna pregunta más si no Vicente muchas gracias por haber estado aquí con nosotros te dejamos no sé cómo va hace tiempo pero me imagino que justo y el que perdona ah que está me dicen que está el taxi ya está aquí entonces sí mejor no vayas a perder el avión además creo que vamos bastante ajustados con el tiempo bien muchas gracias Vicente la siguiente persona que va a comentarnos sus experiencias es Carlos Turró es subdirector de servicios multimedia del área de sistemas de la información y comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y entre otros proyectos se puede destacar el sistema de grabación de vídeos educativos Polimedia implantado en diversos centros en España y el extranjero actualmente participa en el desarrollo de un reproductor multimedia que se llama Paella Player y en la implantación del sistema de grabaciones de clases de la Universidad Politécnica entre otras cosas también está dentro del equipo de desarrollo de un sistema de transcripción automática de voz de voz a texto que se llama Translectures entonces no sé yo directamente le cedo la palabra a Carlos bueno pues nada muchas gracias por la invitación a David y al resto de al resto organizadores bueno primero dejarme decir que que los que los tres que participamos en esta mesa redonda tanto Vicente como Paco como yo nos conocemos bastante vale digamos trabajamos bastante conjuntamente en diversos temas y y aunque no aportemos exactamente las mismas soluciones sí que sabemos lo que hace uno el otro con lo cual a la hora de preparar la mesa redonda como solo teníamos 15 minutos y tenemos más rollo con una presión a cada uno de nosotros previendo eso yo lo que he intentado ha sido sobre todo de lo mío poner lo que no van a poner ni Vicente ni Paco yo creo que va a ser lo más práctico entonces como veréis voy a intentar ir esbozando los temas y al 95% suscribo ya directamente gran parte de las cosas que os ha dicho Vicente toda la parte de PNDX como se montó PNDX todas estas cosas por ejemplo pues ya directamente os adelanto que es exactamente igual que lo que ha planteado Vicente entonces básicamente yo os venir a contar un poco cómo estamos llevando todos estos temas de multimedia y ahora al final de los MOOCs en lo que es la Politécnica de Valencia vamos a nosotros en la Politécnica de Valencia la parte de los MOOCs no la hemos entendido como un esfuerzo como un esfuerzo dirigido a hacer MOOCs es decir no es un proyecto específico de MOOCs sino que nosotros llevamos un historial que llevamos muchos años haciendo cosas en temas de multimedia para apoyar la docencia y los MOOCs son lo que está de moda en 2013, 2014, 2015 en 2017 será otra cosa diferente ¿vale? entonces una de las ideas en las que hemos desarrollado todo este proyecto que llevamos muchos años en el tema es la flexibilidad es decir no vamos a intentar hacer MOOCs por hacer MOOCs sino vamos a intentar hacer MOOCs porque nos parece razonable dentro del recorrido que estamos haciendo y cuando en el 2017 ya no se llame MOOCs sino que sea no tengo ni idea qué pues entonces nos cambiaremos de sitio ¿vale? eso es un poco la idea que llevamos detrás entonces nosotros ¿cómo llevamos esto? mira nosotros en nuestra universidad ya desde hace muchos años tenemos un programa en la universidad que se llama Docencia en Red entonces el programa Docencia en Red es un programa que integra lo que es el trabajo de los profesores con el apoyo pedagógico y el apoyo tecnológico a los profesores entonces nosotros hacemos una convocatoria anual en la cual decimos mira tenemos unos productos a los cuales la universidad os va a dar un apoyo explícito y un apoyo fuerte vosotros como profesores podéis proponer qué parte queréis hacer va a salir la convocatoria la universidad resuelve la convocatoria se agrupan los recursos con los intereses y al final vamos a tener un conjunto de resultados es un problema que nos ha dado muy buen resultado porque es muy entendible por pues por todas las partes en las que estamos nos permite a la parte de la universidad gestionar bien los recursos la parte de los profesores lo entiende muy bien porque es tú haces un call te presentas presentas un proyecto te lo aprueban no te lo aprueban o lo discutes es una cosa que todo el mundo lo entendemos muy bien en el ámbito universitario y y que tenemos pues este es el menú de este año y el menú de este año tiene mocks que tendrá el menú del año que viene pues no lo sé tendrá otra cosa quitaremos un par de cosillas y pondremos otro par de cosillas entonces ¿cómo hemos conseguido que nuestros profesores hacen mocks? pues hablando pronto y mal poniendo mocks en la convocatoria si usted quiere hacer un mock se le dé la convocatoria ¿cómo va a ser un mock? ¿qué tendré que hacer? ¿qué tal? ¿qué apoyo me va a dar la universidad? y al final va a salir un mock de todo eso ¿vale? por ejemplo yendo estrictamente a lo de los mocks pues estamos ahí haces la convocatoria en CENRE recibes la propuesta la comisión estudia las propuestas y entonces cuando te dan la grant que no te dan ningún dinero pero se te asignan las personas que te van a apoyar el apoyo pedagógico para tú crear los cursos el apoyo técnico para la creación se producen los contenidos se publican y se hace el curso cuando termina el curso hacemos una evaluación y asignamos un incentivo que en estos momentos no es económico tenemos unos puntos en el día de hoy he de decir que los profesores los que participan de la CENRE yo creo que ninguno lo hace por los puntos porque por los puntos se pueden conseguir de otras maneras mucho más cómodas pero ya que lo haces pues está bien que la universidad te reconozca tu trabajo como pienso yo más debería reconocerlo pero bueno algo es algo bien respecto a esta parte como veis aparte de los ítems que hay en la lista podéis ver que nuestro proceso es un proceso bastante arreglado ¿vale? o sea es un camino que está arreglado entonces nosotros digamos seguimos bastante este tema es un para todo es decir nosotros las soluciones en el dilema entre perdona perdona se me oye bien no en el dilema entre entre productividad y creatividad nosotros en la Politécnica estamos más en la parte de productividad entonces todas las cosas que hacemos van por el mismo camino y son más bien iguales tienen sus ventajas tienen sus inconvenientes por ejemplo el tema de los MOOCs hay dos familias de MOOCs hay los que llaman los X MOOCs y los C MOOCs ¿vale? los X MOOCs son el equivalente a una clase magistral y los C MOOCs es el equivalente a lo que debería ser una clase una clase constructiva en que los alumnos participan se forman grupos crean razonan piensan ¿vale? nosotros hacemos X MOOCs ¿por qué? porque son más productivos también es cierto que en las universidades las clases habitualmente son clases magistrales ¿por qué? porque son más productivas o porque es la tendencia que hay o porque lo que hay entonces nosotros hacemos un X MOOC ¿qué va a tener un X MOOC? pues habitualmente son un vídeo en que explican un concepto unas cuestiones en las cuales se reflexiona sobre ese concepto te ayudan a fijar conceptos luego tenemos pruebas para que el alumno pueda ver exactamente cómo funciona y luego hay una pequeña parte más constructiva que serían los foros de consultas y discusiones que en el caso de los MOOCs son muy importantes entonces para crear un MOOC como hemos hecho este arreglado y hemos hecho estas partes pues basta ser con fabricar cada una de las partes y montarlas todas y ya hemos terminado ¿vale? veis que todo va muy maquinal muy sí, muy de fábrica bien dentro de los MOOCs esta mesa está más centrada en tecnología yo soy un técnico ¿vale? digamos yo quería distinguir también dos partes una parte sería lo que he llamado operaciones que es yo ya tengo la plataforma la infraestructura y tal como creo y ejecuto el MOOC y otra parte es otros desarrollos tecnológicos por ejemplo Vicente os he explicado pues como está OpenEDX como se monta como sean los cursos y tal y luego os he enseñado pues lo de los códigos QR o lo otro y entonces sería la parte de desarrollo tecnológico las dos partes son totalmente independientes tú puedes hacer las operaciones es decir crear MOOCs impartir MOOCs y no tienes por qué hacer ningún desarrollo basta con utilizar los productos y los servicios que hay en el mercado pero y puedes hacer desarrollo no tiene tanto sentido pero sin la otra y en cualquier caso hay una cierta sinergia entre ellas dentro de lo que es la parte de operaciones es contaros qué hemos hecho con los MOOCs mira nosotros atrás de este proceso hemos hecho bastantes MOOCs creo que somos bueno yo estoy seguro pero puede que me equivoque somos la universidad de España que ha hecho más MOOCs entonces habitualmente son los que veis ahí creo que ya vamos por las 70 ediciones o algo así y los MOOCs son unos hemos hecho unos 28 creo MOOCs diferentes además hemos ido evolucionando de plataforma los hemos hecho en Google Course Builder luego en Miriada X luego hemos puesto OpenEDX y ahora mismo la última la iteración de 2015 es que hemos formado parte del consorcio EDX que es el mismo software que OpenEDX que ha comentado Vicente pero que es hosted en los servidores de EDX que en Boston quiero decir con el MIT y con Harvard vale pues entonces dentro de la plataforma vas a tener los cursos no voy a ya he dicho que no me iba a centrar ahí porque ya sabía que Vicente iba a explicaros un poco cómo van pero tú tienes tus vídeos tienes tus ejercicios tienes tu seguimiento y tienes tus foros de comentarios y de discusión que es un poco lo que te da tú te apuntas al curso y eso es lo que te aporta la plataforma ni más ni menos un tema que sí que quería recalcar es que nosotros estamos hoy en EDX hace seis meses estábamos en OpenEDX hace doce estábamos en MiriadaX o hace dieciocho estamos en MiriadaX y antes estuvimos en Google Course Builder bueno hemos estado dos veces en Google Course Builder ¿qué quiero decir con eso? que hemos ido moviendo nuestros contenidos de sitio vale entonces yo creo que eso es muy interesante y es muy importante ¿por qué? porque lo más valioso no es la plataforma lo más valioso son los contenidos que es lo que han hecho los profesores como decía Vicente entonces la responsabilidad de cuidar los contenidos es algo que tiene que mantener cada uno entonces nosotros nuestros contenidos los mantenemos en un formato propio que se llama XNF es un nombre de la casa pero quiere decir que los cursos los tenemos nosotros y luego nuestros técnicos hacen exportadores de los cursos para subirlos a MiriadaX o para subirlos a MX o para subirlos a donde fuera y si nos apuntamos a UdoCity para mandarlos a UdoCity de manera que digamos nosotros no queremos casarnos con una plataforma de cursos de formación para toda la vida ¿vale? eso es un poco una constante que hemos tenido bueno el formato XNF en nuestro caso Paco se hablará de gel que está muy bien y me gusta mucho básicamente nosotros es algo así como describir tu curso MOOC en un conjunto dos hojas de cálculo Excel con esto nosotros podemos construir el esqueleto del curso y luego ya vamos a la parte de decoración ¿vale? pero esto siempre lo vamos a tener y esto es la digamos el trabajo que hace el profesor para hacer esto lo de antes el profesor tiene un apoyo pedagógico y para tener apoyo pedagógico se presenta la convocatoria de docencia en radio y dice de qué tema y nosotros hemos dicho ah pues este tema está bien ¿de acuerdo? vale ¿cómo voy de tiempo? fatal ¿verdad? vale fatal vale polimedia ya habéis visto los polimedias nosotros todos los cursos son un montón de polimedias uno detrás de otro con los cursos y con todo esto que logramos los estudios polimedia el polimedia lo hemos inventado nosotros es muy fácil muy rápido pero tiene la ventaja y el inconveniente que son todos iguales uno otro 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 vale ahora eso sí productivos somos muy productivos este es un profesor dentro de la polimedia por lo que preguntaba Juan sí que tenemos muchos profesores que le ponemos encima la trill le ponemos la tablet y pintan con el boli y les gusta mucho y la verdad es que yo creo que está muy bien por otra parte está señalando y también lo que decía Vicente que es que cuando señalas señala automáticamente donde es sobre polimedia básicamente tenemos seis estudios en Valencia lo tenemos abierto tanto para MOOCs como para arreglada como para otras funciones de los profesores y hemos hemos grabado ahora vamos por los 12.000 vídeos educativos y lo hemos instalado en diversas universidades en España y fuera de España por otra parte estas son algunas de las que hemos instalado por otra parte tenemos muchos clones como ha enseñado Vicente es decir porque digamos que la idea es básicamente el formato muy bien sobre el soporte técnico para finalizar con la parte de operaciones básicamente que nosotros damos el soporte pedagógico técnico en creación una cosa importante es que tenemos un personal técnico de primera línea para las dudas operativas es decir tú estás en un BOC y estás solo en tu casa estás muy abandonado y tienes una duda la pones en el foro entonces esa duda es de dos tipos es una duda de que de que no has entendido cómo funciona el problema 4 está mal aquí hay una falta de ortografía aquí hay una cosa que no se entiende o puede ser algo como es que no acabo de entender la reacción del ribosoma son dos dudas totalmente diferentes entonces nosotros entendemos que para la primera para la primera parte de dudas tenemos un personal técnico específico alias alumnos becados que te resuelven las dudas muy rápido porque ellos saben cómo va la plataforma incluso mejor que el profesor y entonces eso está muy bien porque nadie se queda enganchado con este tipo de cosas si hablan sobre el ribosoma habrá que esperar que venga el profesor a dar el soporte este es un tema que estamos siguiendo y que nos han agradecido mucho es más incluso le depuran problemas al profesor de la asignatura del MOC vale en cuanto a desarrollo tecnológico yendo muy rápido porque voy fatal de tiempo nosotros aparte de polimedia tenemos dos o tres proyectos que pueden ser de interés uno es videoapuntes que es grabación de clases vale que utilizando GaliCaster proporcionado por la universidad de video y por Teltec grabamos las clases en directo habitualmente estas clases no van directamente a los MOCs aunque pueden servir como fuente para MOCs preferimos grabar en estudio y grabar polimedia grabar a propósito para el evento lo que es el reproductor de estas clases grabadas es un reproductor de dos streams que es que lo habéis medio visto también las de Vicente que se llama Paia Player que está desarrollado por nosotros nos está yendo bastante bien con el reproductor y se está usando en diversas universidades miembros del consorcio finalmente os quería comentar otro proyecto que está desarrollando la universidad que es Translectures que es un proyecto de transcripción y traducción automática es decir volviendo a mi primera diapositiva nosotros todo este asunto no lo vemos como un fin en sí mismo sino que lo vemos como un camino nosotros lo que queremos es grabar profesores grabar clases coger contenidos coger diapositivas ¿para qué? para luego poder hacer cosas con ellas y entonces vamos a querer construir una cosa encima de la otra entonces con todo lo que tenemos con estos 12.000 vídeos que tenemos una cosa que nos ha surgido es el tema de la transcripción y traducción automática es transcribirlos para accesibilidad para búsquedas para cosas que se nos ocurran clasificación automática no sé estudios lo que sea y entonces profesores de la universidad han sido parte de un proyecto europeo para este tipo de transcripción y traducción automática ¿vale? entonces utilizando este sistema ahora os enseñaré una demo muy rapidita utilizando este sistema tú subes un vídeo y el vídeo se te transcribe y se te traduce automáticamente nosotros tenemos todos nuestros vídeos transcritos y traducidos la Carlos III que colaboramos con ellos tiene todos los vídeos de sus MOOCs transcritos y traducidos y estamos muy contentos y muy felices os hago una mini demo si funciona porque no la he probado cosa que no debería vale mirad esto es un vídeo de los nuestros vale entonces aquí lo tenemos transcrito aquí donde pone español auto un segundo voy a pararlo porque no puedo hacer dos cosas a la vez por mi por mi sexo entonces le das a subtítulos y te salen todos los idiomas en los que está los que pone auto es porque el usuario no lo ha revisado dentro del proceso de transcripción de traducción el proceso es se coge el vídeo se transcribe traduce el usuario lo revisa y dice ya está bien y lo corrige vale pero también puede estar publicado sin corregir depende ya de lo que te fíes del asunto vale entonces en nuestro portal todos los vídeos tienen esta opción todos los vídeos lo tienen activado y unos están auto que es que no están revisados y otros están revisados para enseñar lógicamente me voy a un auto bueno pues este es el vídeo entonces coges pues español y ahí tienes tus subtítulos como podéis observar además falla porque dice medio o distal perdona lo voy a poner de la diáfisis de la tibia además se visualizan estas líneas radiolocentes con bordes esclerosos en las epífisis de la tibia y del perre tanto en la prevención anterior posterior como lateral que corresponden a las líneas de la piscis o placas de crecimiento normales de este paciente bueno este vídeo está transcrito iríamos a iríamos bueno pues entonces el profesor dentro de nuestro recorrido el profesor añadiría el enlace del vídeo en el XNF se subiría al proceso entraría en el MOOC se creería el MOOC y todo el proceso y poco más ya os digo que podía estar horas y horas pero muchas gracias Carlos ahora quizás mejor va a hablar Paco Cruz de la Carlos III y dejamos el turno de preguntas para el final por aquello de ver cómo vamos de tiempo entonces ¿tienes la presentación? aquí está aquí está bueno mientras que lo prepara Paco Paco Cruz es el responsable del área de audiovisuales dentro del servicio de informática y comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1995 y a partir del año 2012 es responsable del área de multimedia e innovación docente también dentro del mismo servicio ha participado en el desarrollo de portales como Arca que es un agregador RSS para la comunidad académica y de investigación nacional en Rediris y en distintos proyectos y comités en Cruetik Rediris Red.es Terena así como charlas en distintos coloquios entonces te cedo la palabra Paco bueno buenas tardes antes de nada agradecer a los organizadores la diferencia que han tenido invitándome sobre todo con estos dos colegas aquí que tengo en la mesa que son que son de lo mejorcito que hay en este tipo de cosas bueno yo también como ha dicho Carlos o como ha dicho bueno como ha dicho Carlos y ha hecho Vicente como nos conocemos ya pues cada uno intenta no no repetirse aunque algo no nos repetimos ¿no? porque al final siempre hay siempre hay puntos en comunes pero bueno yo voy a dar una visión un poco un poco distinta y nosotros ahora el camino que hemos tenido desde que se reorganizó el tema es un poco para para tener un poco la idea que decía que decía Carlos que yo creo que es la idea importante decir yo creo que al final lo que hay que hacer es tener una organización y en base a eso ya veremos donde estamos en cada momento pero lo importante es tener una organización porque si no al final mucho trabajo se puede quedar en nada y en nuestro caso por ejemplo durante los primeros años éramos muy productivos pero no teníamos una organización y eso al final lo que hace es que tenga mucho contenido difícil de reutilizar cuando cuando hay cuando hay cosas cambiantes entonces nosotros afortunadamente hemos girado a tiempo y ahora la verdad que vamos a una a una marcha bastante buena y un poco me voy a me voy a centrar en eso bueno esta es un poco la agenda vamos a ver los inicios y los cambios nos tenemos que organizar que es un poco lo que ha avanzado ya vamos a ver nuestro papel en Open EDX tanto como en EDX y luego vamos a ver la oferta educativa que estamos viendo y las conclusiones en cuanto a los inicios de los contenidos aquí bueno pues desde el 95 con el famoso Mebon que el que tenga edad pues ya le sonará pues ha sido todo ha sido todo un camino ¿no? pues de poco que marca lo que comenta Carlos el devenir de la tecnología lo que quedan son los contenidos todo lo demás un poco un poco cambiante luego también bueno pues también tenemos empezamos en en OCW aquí bueno pues tenemos somos del creo que somos los terceros que más tenemos en España y bueno algún algún otro premio hemos tenido entonces ese es nuestro inicio con el que hemos convivido muchos años no penséis que esto ha sido tres meses y luego esto ha sido durante muchos años pero empezamos a notar que empieza empieza un poco a cambiar ¿no? que el tema del vídeo ya empieza a ser empieza a ser importante pero y solamente pero además empieza a ser parte de otra cosa con lo cual detectamos cambios en los modelos docentes estos cambios evidentemente pasan por la aplicación de las TIC y empiezan a aparecer términos como se han hablado ya que hoy pues de Flipping Classroom MOOC SPOC entonces detectamos que tiene varias implicaciones en la docencia por supuesto en los servicios universitarios que tenemos que dar apoyo a eso aparece en nuevo formato multimedia unido a todas estas nuevas líneas de docencia en nuestro caso detectamos también que tiene que haber nuevos espacios de grabación y bueno pues al final aparecen también nuevas plataformas docentes los retos que nos planteamos es inversiones en infraestructuras en unos tiempos que no son los mejores que nos han tocado tenemos que hacer guías docentes en el uso de este tipo de tecnologías creemos mucho en el acompañamiento al docente tenemos que transformar la forma en el que en el que el docente trabaja en el que el docente trabaja sobre todo más Flipping Classroom y más contenido multimedia evidentemente no solamente tenemos que transformar al docente tenemos que transformarnos nosotros en nuestro caso han implicado varios servicios desde el punto de vista de IT biblioteca servicio de grado creemos que la analítica empieza a tener un papel importante tenemos que saber qué es lo que está pasando con lo cual también nos lo ponemos como reto como objetivo y bueno pues al final vemos que hay una evolución de los contenidos y los servicios multimedia después de todo este planteamiento vemos que hay que organizarse no podemos seguir produciendo de la forma que lo hacíamos sobre todo con este nuevo escenario con lo cual pues aparece una nueva unidad que como veis tenemos más de poco más de dos años tiene una dependencia tanto del vicerrectorado de infraestructuras como del vicerrectorado de grado el vicerrectorado de infraestructuras tira del servicio de biblioteca y el servicio de comunicación de informática y comunicaciones y el servicio de grado del servicio del vicerrectorado de grado del servicio de grado porque nosotros como veréis para nosotros es muy importante el tema del SPOC no solamente el MOOC sino el tema del SPOC y ahí es grado quien interviene bueno pues todo esto queda reflejado en una unidad que se llama UTEI Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente ¿Cuáles son las funciones de esta nueva unidad? Asesorar y apoyar a los profesores en innovación docente identificar buenas prácticas y elaborar guías que permitan su incorporación a la actividad estar al día de las novedades tecnológicas que van apareciendo como dice Carlos hoy SDX y mañana pues será otra cosa y preservar y difundir los recursos educativos creados en la CALOS III ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Bueno pues nuestro plan de trabajo de la UTEI es tenemos reuniones mensuales nos planteamos cada curso MOOC SPOC como un proyecto y al cual le asignamos un Project Manager tenemos reuniones con los equipos docentes donde establecemos temas de plataforma temas docentes temas audiovisuales temas de ejercicios temas de actividades en fin todo lo que lleva la creación de un curso se define en fechas para cada tipo de actividad con entregables realizamos un acompañamiento al docente durante toda la validez tanto de preparación como de impartición del curso y luego también impartimos formación a los docentes que son dos veces al año todo esto nos está generando una cantidad de información todo lo estamos centralizando y estamos generando guías generando plantillas de control y seguimiento y todo el tema de convocatorias en la UTEI bueno pues hemos tenido que desarrollar nuevos métodos y procesos de trabajo que no teníamos básicamente aquí tenemos un poco el ciclo son reuniones con profesores monitorización supervisión y control y revisión cada uno de estos lleva unas subtareas que bueno que las tenemos especificadas sobre todo cuando hablamos de control y revisión nosotros no nos metemos en el tema docente nosotros no somos especialistas en la materia que está impartiendo un profesor pero sí que le guiamos en cómo adaptarse al nuevo medio que es este bueno esto es un poco el escenario de nuestra reorganización y ahora voy a pasar un poco a nuestro papel en OpenEDX y EDX ya contó Vicente en su momento lo que es OpenEDX y EDX y nosotros estamos en los dos sitios nosotros también hemos tenido un camino nosotros empezamos con una plataforma que era una mezcla de Moodle y Khan Academy que en su momento era un software que te podías instalar y bueno pues ahí hicimos una personalización del proyecto y empezamos un piloto de los cursos cero los cursos cero pues son los cursos estos que se les dan a los alumnos de nuevo ingreso para que un poco empiecen a a coger unos conocimientos que les puedan servir en su año de universidad en concreto el piloto fue en 2012 eran cursos de física eran 96 alumnos 10 profesores 26 vídeos y 36 ejercicios eso ya ha tenido dos nuevas ediciones que han sido en 2003 y 2014 aquí ya pasamos de física a física química y matemática y con los números que tenéis aquí 77 vídeos 82 116 profesores 114 no perdón ejercicios profesores de 33 a 35 y alumnos de 640 a 697 alumnos matriculados para tener el curso cero es un curso que hay que pagar se paga en el momento de la matriculación del alumno y se apaga se apaga aparte esto lo que lleva es un flipping claro durante el mes de agosto el alumno trabaja durante el curso el mes de agosto y luego tiene una semana de presencial donde se supone que ya ha hecho todo el trabajo en agosto y bueno pues eso esa es la parte de los cursos cero en Miriadas hemos tenido tres MOOC y luego pues al igual que la UPV pues empezamos con Google Cool Builder porque es lo que había y bueno pues es lo que podíamos bajar no poder instalar en nuestras instalaciones y fue lo que tuvimos y empezamos a trabajar con 2012 y llegamos a tener tres cursos dentro del programa de innovación docente ¿qué es lo que pasó? bueno pues en junio de 2013 empezamos a evaluar un software que empezaba a tener visos de tener buena pinta que era OpenEDX en aquel momento la situación del software era un poco distinta a lo que es ahora faltaba documentación era una tecnología que nosotros no dominábamos porque empiezan a aparecer muchos nombres que para nosotros no eran no estamos habituados y luego pues teníamos problemas con algunos de los módulos que era un poco la diferencia la diferenciación de ese software de esa plataforma frente a otra y bueno y nos estuvimos peleando bastante y bueno pues luego llega 2013 donde Google hace un anuncio diciendo que por aquel entonces dejaba Google Cool Builder y se unía al proyecto de OpenEDX eso no ha sido así Google Cool Builder siguen sacando versiones pero es verdad que Google sí que participa en el proyecto de OpenEDX con lo cual nosotros en ese momento decidimos pasar de Google Cool Builder a OpenEDX los cursos que teníamos en Google Cool Builder gracias a la filosofía que ha dicho Carlos no nos costó nada tenerlos en EDX y los que íbamos a crear ya ese año para Cool Builder pues empezamos a hacerlo en OpenEDX luego ya la guinda de todo esto fue que en febrero de 2014 empezamos bueno esto es luego pero bueno en febrero de 2014 empezamos a tener los primeros Spock nosotros consideramos que los Spock además de los MOOC pueden tener mucha salida en cuanto a la plataforma OpenEDX su situación actual es una instalación mucho más fácil y estable el Peer Review funciona bastante bien con la nueva versión aparecen unas funcionalidades muy interesantes como puede ser el A-B Testing no sé si conocéis este tipo de A-B Testing el Annotation el Insight el Coort todo este tipo de cosas de experimentación a la docencia en esta plataforma funcionan y funcionan bastante bien luego nos permite integrarlo con módulos externos mediante LTI empieza a clarificarse cómo va a ser la integración de terceras partes en la plataforma OpenEDX que es que mediante el uso de X-Block y bueno aparece una comunidad de desarrolladores donde empieza la documentación roadmap foros con los cuales creemos que a día de hoy nos hace creer que hemos tomado una buena decisión de apostar por OpenEDX en OpenEDX que hemos hecho bueno pues lo cogimos lo instalamos hemos hecho una personalización del software hemos creado un único portal para temas de Spock nosotros utilizamos el Spock como una mejora a la docencia presencial luego ahondaré un poco más de nuestra función como utilizamos el Spock y también lo utilizamos como un paso previo al MOOC muchos docentes se sienten inseguros sacando sus contenidos al mundo mundial con lo cual en el Spock es un ambiente cerrado de la universidad a su grupo de alumnos con lo cual él puede ahí un poco experimentar y luego también por otra parte hemos empezado a desarrollar cositas hemos desarrollado un quick video que es un tipo de video donde salen preguntas y vas contestando estamos desarrollando ahora un nuevo tipo de ejercicio porque cuando te metes con esto bueno ves que hay algún tipo de actividad que no la tiene y tú la tienes que desarrollar y bueno algún tipo de cosas más en cuanto a OpenEDX en el uso para utilizarlo como Spock ¿qué pasa? bueno pues tenemos un problema si es el registro y la autenticación OpenEDX en sí es una plataforma orientada a registrarse cualquiera que quiera cualquiera con lo cual es un registro libre bueno pues evidentemente nosotros hemos tenido que abordar el tema de los registros entonces pues hemos tenido que adaptar una plataforma que en sí es abierta a una plataforma que tiene que ser cerrada con lo cual hemos tenido que crear un sistema de un mecanismo de registro y autenticación y un control de grupos de docencia por otro lado todo el tema de creación y gestión de contenidos como bien ha dicho Carlos pues hay que tener hay que tenerlo bastante organizado porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar y lo que no se puede perder es ese trabajo entonces bueno pues los contenidos que han generado los docentes es necesario tener controlado todo ese material hay que publicar todo eso en la plataforma y llegamos a la conclusión de que la mejor forma de tener todo esto era tener un desarrollo hacer un desarrollo para poder gestionar todo este contenido y bueno pues el desarrollo empezamos a hacerlo hace casi dos años el otro punto en el que estamos es en UC3MX UC3MX es nuestro en el consuelo de X como sabéis a día de hoy de España estamos la autónoma de Madrid la Politécnica de Valencia y nosotros somos los únicos de España que formamos parte del consorcio en febrero firmamos el acuerdo empezamos a dar charlas y evangelización a todo el PDI explicando el proyecto hicimos una convocatoria especial donde se seleccionaron donde se seleccionaron cinco cursos uno era doble en español y en inglés y tuvimos que reforzar la UTEIT con un experto en comunicación audiovisual y un experto en e-learning que un poco son docentes en este caso y bueno venían un poco también a ayudarnos en todo este en todo este camino bueno estos son los cinco cursos que hemos sacado los tenéis ahí en EDX empezarán en febrero son cursos dispares y bueno pues ahí los podéis ver el equipo de UC3MX bueno pues está el Project Manager que forma parte de la UTEIT como digo cada curso de estos lo ideamos como un proyecto está formado por profesores y técnicos de apoyo en la UTEIT el Project Manager en función de lo que va a haber en cada momento con los profesores llama un técnico u otro con lo cual los técnicos de la UTEIT van yendo y viniendo y el que se mantiene fijo son los Project Manager y los profesores también contamos con la colaboración y la ayuda de EDX y por supuesto de la universidad el estar en el consorcio de EDX bueno pues nos ha generado también un trabajo porque tenemos que ir a cursos de formación tenemos que tener reuniones con ellos hemos tenido aquí gente contándonos un poco el tema nosotros también hemos estado allí en fin pues lo que es la comunicación por último estamos en estamos haciendo la traducción al español de la plataforma ahora la traducción que hay operativa del español latinoamericano y estamos junto con la Autónoma de Madrid y la Politécnica de Valencia nosotros pues traduciendo la plataforma nuestra idea es que para final de año ya esté el traducido a la plataforma nos quedan 700 y pico cadenas y bueno pues en cuanto la tengamos EDX la pondrá en EDX y además la gente que se instala en EDX podrá disponer del idioma en español en cuanto a la gestión del contenido aquí nosotros decidimos crear una herramienta que nos ayudara a gestionar todo el contenido es una herramienta marca blanca independientemente de la plataforma donde vaya que cataloga los vídeos las imágenes los ejercicios los documentos todo se cataloga se ubica dentro de una estructura con lo cual nosotros generamos no solamente contenido sino estructuras de cursos también se publica en YouTube se publica en streaming todo esto de forma automática gestionamos los usuarios registro de actividad que es lo que está haciendo cada usuario en cada momento así podemos ver el nivel de cumplimiento de cada curso que se está construyendo en qué momento en qué momento está y gracias a Carlos pues no ha facilitado mucho el tema de la transcripción estamos utilizando translectures translectures nosotros le hemos integrado en nuestro software lleva un API y nosotros bueno pues es un entorno nosotros gracias al API pues creamos el entorno gráfico y la verdad que es bastante operativo hemos traducido ya yo creo que ya vamos por los 600 o 700 vídeos y bueno pues es una máquina y haciendo todo solo luego hay que corregirlo poco pero siempre es bueno tener una supervisión por si acaso no la verdad que no es porque este aquí Carlos ya se lo he dicho a él en persona el sistema de acierto de translectures nos está impresionando porque es que llegamos prácticamente al 90% del vídeo eso es mucho bien la verdad que es un vídeo tipo en estudio no es un vídeo en una sala como esta donde puede haber ruido donde puede haber pero bueno en ese tipo de entorno prácticamente no hay que hacer nada ¿qué es lo que hacemos con GEL? bueno pues GEL ahora como toca OpenEDX pues toca OpenEDX o EDX entonces exporta todo el curso lo exporta a EDX las características del curso los currículos de los profesores la estructura los vídeos los subtítulos los documentos todo va a EDX y en concreto para nuestros SPOC ¿qué hemos creado? hemos creado un frontend nuevo un frontend nuevo donde metemos autenticación que le da gestionamos todo el proceso de registro en la plataforma de SPOC gestionamos los distintos tipos de SPOC ahora veremos que tenemos distintos tipos de SPOC cada uno tiene derecho los alumnos no ven todos los mismos tipos de SPOC en función del alumno que eres ves una cosa o ves otra todos los roles de usuario que existen en OpenEDX los reflejamos nosotros en la plataforma porque es distinto el rol de usuario en la plataforma la visibilidad de los cursos para el registro de los alumnos también y luego una cosa que también hemos hecho es que atacamos la base de datos de EDX de OpenEDX para sacar estadísticas ¿qué estamos haciendo en desarrollo? bueno en desarrollo estamos haciendo un control de grupo de docencia que prácticamente tenemos terminado eso lo hacemos atacando la base de datos corporativas de la universidad tenemos estadísticas y control de usuarios y ahora estamos trabajando en un panel de control panel de control para ver la situación de cada curso en cada momento que eso es una cosa que no tiene OpenEDX al final ¿qué es lo que te supone? pues pelearte con el código es un código es una plataforma la quieres personalizar pues a pelearse con el código esta es nuestra autenticación en EDX el alumno entra se conecta a la plataforma de Spock que es OpenEDX y él introduce el login y password el login y password corporativo va a la autenticación en el EDAP y si la autenticación del EDAP le da positivo le mostramos los cursos a los que él tiene derecho él ve los cursos que están en EDX en OpenEDX y desde ahí se registra cuando él se registra automáticamente por dentro ¿qué hacemos? hacer toda la inserción en la base de datos ¿para qué? para que él cuando entre ya en la plataforma de login de EDX ya está inscrito en todos los cursos que él ha decidido inscribirse con lo cual él cuando inicie sesión ya en la plataforma verá que metiendo su login de usuario o su login de profesor accederá a esos cursos con rol de usuario o con rol de alumno o con rol de profesor bueno esta es la pinta que tiene el portal la nueva versión del portal no van a aparecer ningún curso solamente van a aparecer los cursos una vez que se valida pero bueno esta es la que teníamos antes y esta es la pinta que tiene por dentro ya lo han enseñado antes la pinta que tiene de X con los subtítulos estas son las estadísticas que estamos sacando esto ya lo hace nuestra herramienta GEL atacando la base de datos aquí lo que se puede ver es un poco abajo lo que se ve es la visualización de un vídeo a lo largo del tiempo podemos ver en qué momento se está viendo más veces el vídeo luego lo que tenemos aquí a la derecha es para cada alumno no pongo el login del alumno por eso de la LOPD y del tema de datos pero bueno para cada alumno vemos dónde se ve el vídeo si lo ha visto entero si lo está viendo desde casa cuántas veces lo ha visto a qué hora lo ha visto eso ya es a nivel de vídeo y luego arriba a nivel de curso podemos ver un poco los vídeos esa es la gráfica que nos gusta menos porque se acumula mucho entonces para que deje de acumularse tenemos que empezar a tachar y se van reorganizando las figuras pero bueno ahí lo que ve el profesor es todos los vídeos como se van viendo en una fecha abajo es a nivel de vídeo y arriba es a nivel de curso bueno los nuevos espacios nosotros ya disponíamos de dos estudios tipo polimedia que son estos ahora hemos creado lo que le llamamos estudios de autograbación que son de este estilo tenemos cuatro ahí tenemos la tableta interactiva que ha comentado Vicente es una Wacom 22 donde se ve la VGA y se escribe sobre la VGA bueno tenemos la cámara cenital luego si tenemos tiempo pues mostrar el típico vídeo este de con la mano que va escribiendo y aquí el profesor reserva se encierra y él genera los contenidos luego desde aquí lo sube a GEL y ya pues toda la toda la cadena que hemos que hemos visto luego en nuevos elementos multimedia hemos trabajado en con gracias al player paella pues hemos hemos modificado el player paella y le hemos creado el tema del quick video aquí lo que hacemos es que insertamos preguntas en el vídeo y el vídeo se va parando te van saliendo preguntas y en función de lo que respondes puedes volver a visualizar puedes volver a avanzar si luego tenemos tiempo veremos algún algún ejemplo luego lo último que hemos hecho es el vídeo interactivo aquí no hemos basado en en tema de Canvas y HTML5 la verdad que es bastante impactante a mí por lo menos me resulta bastante impactante viéndolo verlo y sobre todo las posibilidades que se nos abren ahora esto es un ahora mismo estamos ahora mismo en en estudio de cómo de cómo podemos utilizarlo luego si tenemos tiempo sí que me gustaría luego mostrarlo porque es bastante bastante curioso las posibilidades que nos da bueno estos son desarrollos que estamos que estamos haciendo nosotros en cuanto a la oferta educativa esta es la oferta educativa para 2015 vamos a tener los cursos 0 que son cursos de nivelación para alumnos de nuevo ingreso se imparten en agosto y luego presencial en septiembre los cursos B que son cursos blended son cursos ligados asignaturas presenciales que se desarrollan en el momento en que se desarrolla la asignatura presencial tienen que tener como mínimo tres o seis ECTS la impartición se tiene que hacer paralelamente a la asignatura presencial y al profesor le damos una compensación de dos ECTS por cada curso luego tenemos los cursos R los cursos de refuerzo que le llamamos que son cursos en asignaturas que se detectan que hay un alto número de suspenso y que es necesario reforzar al alumno entonces bueno pues son otros cursos y tenemos aquí una reducción del 60% de los profesores en carga docente estamos ya trabajando la personalización de la plataforma de OpenEDX aquí es muy curioso porque aquí no existen versiones aquí estamos trabajando con la 20 de noviembre del 2014 y va a ser nuestro nuestro portal de SPOC incluye muchas novedades frente a la que teníamos que era de diciembre del 2013 en cuanto a la oferta educativa aquí se engloba todo bajo una convocatoria de innovación docente en el presente tenemos 5 MOOC 2 MOOCs en explotación ahora mismo 3 cursos R que son física algebra y cálculo que empezarán en febrero lo estamos ya terminando de producir estamos migrando todos los cursos 0 a OpenEDX y en la nueva convocatoria incluimos 6 MOOC de 7 u 8 semanas que irán a EDX con una compensación de 24 CTS 24 CTS que se le da al departamento para que ellos dispongan de ese dinero como quieran luego tenemos en Miriada 4 MOOCs de 4 u 5 semanas que tenemos una compensación de 12 CTS luego 4 SPOC de cursos B que hablábamos anteriormente y 2 SPOC de cursos R esta es nuestra oferta de convocatoria para este año luego una de las cosas que no ha venido ya pues un poco de sorpresa es la iniciativa que el 19 de noviembre hizo el presidente Obama bueno es una iniciativa para ayudar a mejorar las habilidades tecnológicas de los profesores de secundaria se ha elegido a EDX como plataforma tecnológica y bueno va a servir para hacer una preparación de los exámenes AP que son los exámenes que se hacen a los estudiantes americanos y la universidad Carlos III como veis es la única universidad no americana que va a participar en el proyecto con cursos son cursos que se desarrollan en la plataforma EDX pero son cursos que van orientados a otro tipo de usuarios y bueno y el primer curso empezamos en 2015 las conclusiones bueno pues las conclusiones además de suscribir bueno pues todo lo que han comentado antes mis predecesores básicamente para poder abordar este tipo de proyectos necesarios realizar cambios organizativos y crear equipos de trabajos transversales para nosotros yo creo que es fundamental el uso de tecnologías en nuestro caso no ha servido para redefinir procesos es un catalizador que ofrecer a los docentes ya sea para EDX ya sea para su aula global que en nuestro caso Moodle ya sea para nuestra plataforma de Open EDX SPOC como para asignaturas regladas los docentes se están concienciando gracias a esto en mejorar la docencia mediante la inclusión de nuevos elementos yo creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse parecía que el MOOC iba a ser no va más ahora parece que el MOOC va un poco hacia abajo pero lo que está claro es que el MOOC va evolucionando una plataforma como Open EDX que sale como MOOC luego baja el SPOC y ahora estamos hablando de MOOC que es personal online o sea ya es tener caminos básicamente en base a alumnos y eso ya hay draft en el propio Open EDX para que la plataforma permita eso con lo cual yo creo que es es una evolución y al final el MOOC se podrá quedar no se podrá quedar pero yo creo que eso sí que se va nos va a impregnar por lo menos esa es mi idea habrá que evaluar el papel de este tipo de plataformas frente a los LMS tradicionales donde se ubican y donde se colocan de manera directa o indirecta yo creo que mejora la docencia la plataforma Open EDX para nosotros ha seguido una evolución bastante buena y como todo es necesario dedicar recursos humanos y conocer la tecnología que manejamos y bueno ir un poco rápido ¿no? ya vamos fuera de tiempo muchas gracias Paco no sé si me comentan que vamos muy mal de tiempo entonces tenemos un par de preguntas si alguien por ahí arriba es breve en principio para los dos para Carlos y para Paco ¿qué experiencias tenéis con la traducción automática? porque lo que yo conozco de traductores automáticos los resultados tejan bastante que desear y se necesita generalmente una post edición bastante costosa entonces ¿cómo lo lo lleváis ese tema? yo pensaba eso antes de conocer tras lecturas te puedo poner vídeos si hubiera tiempo te ponear vídeos es bastante buena a ver a ver esto Carlos mi cardona perdón yo lo que te diría es que en este tema la mejora de la calidad no es lineal ¿vale? es decir que tú empiezas en un estado que tú haces una transcripción automática o una traducción automática y no te vale para nada y pierdes más tiempo que el que ganas luego es un poquito mejor y sigues perdiendo más tiempo que el que ganas y lo borras todo y vuelves a empezar luego es un poquito mejor y vas un poquito mejor hay una raya en algún sitio que te hace que sea claramente mejor pasar por la máquina que no hacerlo a mano nosotros desde mi punto de vista para los vídeos que estamos manejando en transcripciones a raya hemos llegado en traducción yo creo que ayuda pero estamos por ahí ¿sabes lo que te quiero decir? estamos por la raya ¿qué quiere decir esto? quiere decir que lo vas a tener que lo vas a tener que revisar nosotros de lo que sí que estoy muy seguro es del sistema de transcripciones del subtitulado de hecho nosotros teníamos un problema que es que le obligábamos a Paco es decir en nuestro sistema nuestro flujo de trabajo es que sale de la máquina y tú lo tienes que revisar o sea el profesor lo mira le da el ok entonces nos llamó Paco y dijo oye no hay ninguna manera de que quite que tenga que revisarlo porque es que tener que revisarlo para no revisar nada quiero decir dice o para revisar muy poquito pues no me sale a cuento prefiero que vaya tal y como está ¿sabes? y eso es un tema de si estás por encima de la raya o por debajo de la raya no sé si sabes lo que te quiero decir luego por otra parte también sin extenderme mucho transcribir un vídeo a mano es aproximadamente unas 10 veces la duración del vídeo ¿vale? 10 minutos 100 minutos 1 hora 10 horas nosotros pasando por la máquina para dejarlo bien bien nuestros tiempos que hemos medido son 2 horas 3 horas o sea son 2x 3x si te vale tal y como está pues es 0 es 0x pues eso nosotros creemos que ayuda y que ayuda mucho pero depende mucho como en por ejemplo en traducción estás un poco por ahí pues depende mucho si estás por encima de la línea pues no te vale para nada si estás por debajo de la línea pues entonces sí que te ayuda ¿alguna otra pregunta? Hola nos pregunta un alumno el alumno David Barco para Carlos dice de estos 12.000 vídeos que han creado son sólo accesibles para los profesores y alumnos de la Politécnica de Valencia o tienen material abierto a gente externa vale el el profesor el profesor decide el el acceso que hay a los vídeos el entonces nosotros animamos a los profesores a que los pongan cuanto más abiertos mejor y tenemos de los 12.000 hablo de memoria pero tenemos creo que son unos unos 5.000 en Youtube que digamos que sería el nivel más abierto que tenemos yo creo que tenemos unos 8.000 9.000 en el portal de la universidad que es media.pub.es y luego y luego de los del resto habitualmente son sólo accesibles a través de la plataforma tenemos otro nivel que es accesible para los miembros de la universidad a través de nuestra plataforma de formación vale de nuestro Sakai el equivalente a Moodle luego tenemos otro nivel que es sólo accesible para los alumnos matriculados en la asignatura digamos que tenemos un poco de todo pero ya te digo que en Youtube estamos por los 4.000 o 5.000 y en medio pbs estamos aproximadamente en los 10.000 si no hay ninguna pregunta yo quería aprovechar para preguntaros habéis hecho grandes desarrollos pero me gustaría saber tengo la curiosidad de con qué recursos humanos porque es lo que a mí me toca contáis para todo esto a los dos bueno pues si quiera empiezo yo nosotros en la UTEI somos 16 personas evidentemente no a tiempo completo pero muchas veces es a tiempo completo eso en cuanto al tema de la UTEI en la UTEI hay gente de biblioteca gente de grado gente de informática gente de audiovisuales en fin es multidisciplinar en el caso de mi área nosotros somos 5 personas más 3 desarrolladores tenemos 2 desarrolladores y una persona que la tenemos dedicada a explorar la cantidad de los ejercicios que proporciona la no sé si conocéis Open EDX pero Open EDX tiene un gran abanico de ejercicios no es el típico multiple choice es el drag and drop ofrece muchos ejercicios con interactividad ofrece con lo cual para nosotros ofrecerle al profesor la diversidad de ejercicios tenemos que tener una persona que esté investigando continuamente haciendo ejercicios entonces bueno tenemos 3 personas 2 desarrollando una con el tema de ejercicio de plataforma y bueno pues los otros 5 a lo que toca vale yo por mi parte mi parte es un poco más es un poco más complicada porque nosotros tenemos una estructura menos formal que la que tienen ellos o sea tenemos el programa de docencia en red que algo tiene recursos de muchas unidades entonces cuando contamos cuando contamos gente hay que contar la gente que colabora de las distintas unidades pero que no están dentro del mismo paraguas vale entonces por ejemplo servicio informática multimedia somos 6 de atención y soporte a lo que es docencia en red al programa a la creación de contenidos y pedagogía son 2 más la de gestiones administrativas que son 3 luego tenemos de soporte de sistemas tenemos también un par más y luego tenemos digamos grupos específicos para las diversas cuestiones por ejemplo para lo que es evaluación en cada centro de la universidad hay un profesor que es profesor de enlace que digamos que es el profesor que se encarga de coordinar las labores del centro entonces igual es un poco más difícil que contar pero yo creo que lo que sí que te podría responder a tu pregunta es que es un esfuerzo grande y que es un esfuerzo digamos de toda la universidad no es que digas tú me pongo yo a tirar con esto con profesores con gente dedicada a pedagogía claro los de biblioteca también están en el ajo al final yo también creo que no diré que es un error quiero decir porque puede ser una buena idea lo que pasa es que a mí no se me ocurriría por esa vía porque no me vería capaz de eso que sería construir todo con una unidad nueva sabes lo que te quiero decir igual sería la manera de hacer pero yo no me veo a mí o a mi universidad haciendo eso diciendo vamos a crear una unidad nueva enorme monstruosa con un edificio grandísimo para hacer todo esto es ir cogiendo todas las partes y conseguir alinear un poco el trabajo de todos muchas gracias bueno pues gracias a los dos y nada tenemos mucho por recorrer aquí en la universidad con esto damos por concluida la mesa y pasamos al no sé si al descanso muchas gracias 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 gracias